Hola, hola mis chicas, guapas, como están? Bienvenidas a este nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy traigo más contenido de inspiración, pero antes me gustaría recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En esta ocasión veremos algunos outfits muy juveniles y casuales, les traigo este estilo que sé que a la mayoría de ustedes les encanta mucho y al mismo tiempo es uno de los más utilizados en los últimos años, esta prenda se vuelve en tendencia y casi todas las mujeres prefieren este tipo de ropa ya que además de ser muy básicas son combinables y bastante sencillos. Aquí verás distintas combinaciones con pantalones, faldas, vestidos muy formales y lindos que espero te puedan gustar muchísimo. Si fue así por favor podrías regalarme un like, también puedes apoyarme compartiendo este video en tus redes sociales. Gracias por ver el video. La moda casual es muy utilizada, este tipo de prenda por lo general son en colores muy lindos que se pueden adaptar a cualquier temporada. Aquí te estoy demostrando algunas prendas muy básicas de armario con un estilo casual y sencillo pero que a la vez tienen muchísimo estilo, ya que muchas personas que el estilo casual es aburrido y si no es así, tú puedes encontrar prendas que van a ajustar a tu tipo de cuerpo y a la vez te harán lucir muy hermosa. ¡Suscríbete al canal!